Ya tenemos en la línea a Gerardo López Becerra, licenciado en periodismo de la Carlos Septién García. Él es presidente de la Cámara de Comercio de Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, la Canacope. Gerardo, te agradezco mucho que nos tomes la llamada ya tanto tiempo sin saludarnos. Eduardo, un gusto siempre, siempre estar contigo con el auditorio. Y pues bueno, pues ahora hay temas, hay tela de dónde cortar. Y este del informe del señor presidente Enrique Peña Nieto, ¿qué opinión te merece con respecto a cómo nos pega a los ciudadanos y al pequeño comercio? Que nos dicen que el 80% de los empleos son generados por las pymes, ¿no? Así es, mira, en la Ciudad de México, Eduardo, el 86% de las más de 400.000 empresas registradas por Inegi, fíjate, 86% de las más de 400.000 son empresas pequeñas, de 1 a 10 empleados. Estamos hablando de que 86% es pequeño comercio en la Ciudad de México. Y estamos hablando de los negocios, obviamente, de las tiendas de abarrote, de las papelerías, de la tortillería, del expendio del pan, del negocio que te arregla bicicleta, de los negocios de barrio. Estos negocios generan, en términos, por decir en promedio, estamos hablando de que hay más de aproximadamente 2 millones y medio de empleos que se generan ahí. Tú me puedes decir, oye, pero ¿qué empleo, qué calidad de empleo es el que se genera en una tienda de abarrotes? Yo te voy a decir, ¿es el empleo que le permite a un estudiante, es el empleo que le permite a una ama de casa, o a una viuda, a un trabajador, tener por lo menos la subsistencia diaria? Sí, pero además representa prácticamente el 80% de los ingresos que tenemos los ciudadanos por lo pronto en la Ciudad de México, ¿no? Así es, Eduardo. Entonces, es muy importante que, al menos ya en el discurso, porque antes en el discurso no figuraba, al menos ya en el discurso, el pequeño comercio, la empresa familiar, pues está señalada por la importancia que tiene. Que del discurso se pasen a los hechos, Eduardo, es otra cosa. Oye, sin lugar a dudas que una cosa es decir de dientes para afuera y la otra lo que realmente sucede. Pero en el comercio en la Ciudad de México y a nivel nacional que tú presides, ¿cómo les ha ido en estos tres años? ¿Han mejorado? ¿Han empeorado? ¿La situación está mejor o peor? Te voy a decir con una sola palabra. Se sobrevive. Perdón, fueron dos. La palabra sería sobrevivencia. Porque el pequeño comercio, por la competencia desleal del ambulantaje, o la competencia desleal de las tiendas de autoservicio, dejó de ser un comercio que podía mantener, como en los años sesentas y setentas, a una familia. Mira, yo te lo digo por mi ejemplo. Mi papá era abarrotero. Y de la tienda de abarrotes daba el margen de ganancia suficiente para poder mantener a una familia de siete hijos y de mandarlos a la escuela. Escuela pública, sí, pero mandarlos a la escuela, mandarlos al doctor, y de vez en cuando de vacaciones. Hoy en día, el pequeño comercio no es suficiente una tiendita de abarrotes para mantener a tres hijos. Entonces, alguien de la familia tiene que, además de tener la tienda, tiene que haber un ingreso adicional. O lo que estamos viendo, el dueño del negocio, que en algún momento le tiene que decir a alguno de sus hijos, a alguno de sus familiares, que le ayude para pagar algún proveedor, o que le ayude para pagar algún recibo de luz, o que le ayude para pagar alguna renta. O sea, ya ese negocio ya no es tan negocio, porque el fenómeno es que los márgenes de ganancia se han disminuido. Antes, en la tienda de mi papá, en promedio, la ganancia era del 40%. Hoy en una tienda de abarrotes la ganancia en promedio está entre el 10 y el 15%. Entonces, el margen de ganancia ha disminuido. Y aparte, tienes un mayor número de ambulantes que te compiten en la calle, vendiendo lo que tú tienes. O tienes tiendas departamentales, tiendas de conveniencia. Sí, pero aparte también, yo siento, no sé cómo les ha pegado a ustedes el cobro de derecho de piso, no sólo de los malosos, sino de los inspectores, ¿no? Que pasan a cobrar su rentita. Una rentita. Pues mira, todo esto ha generado que este gran sistema de comercio sea un negocio del que ya no da para que una familia viva. Por eso le llamamos negocio de sobrevivencia. El ejercicio que tenemos que hacer es que ese gran sector del pequeño comercio, que es la base de venta de las grandes empresas, se vuelva a hacer negocio. Claro. ¿Cómo? A través de políticas públicas. ¿Cómo? A través de un combate efectivo del comercio ambulante. ¿Cómo? A través de sistemas que pueden favorecer. Mira, algo tan sencillo. Para ser ambulante, para ponerse en la calle, Eduardo, se necesitan dos días para ponerse en la calle a vender. Para poner una tienda de abarrotes, se necesita al menos 30 días. Si los trámites se simplifican, si las inspecciones, como tú dices, no llegan con el ánimo a ver de dónde te agarro para que cierres, entonces se simplifica la posibilidad de poner negocio establecido. Yo creo que hay cosas concretas que la autoridad puede hacer que va a favorecer al comercio formal, al comercio establecido, Eduardo. Entonces tú sientes que ahí no es el que se cambie de funcionario, sino cambiar la visión y la política pública para que realmente pueda crecer el comercio y con esto los empleos, ¿no? Mira, los funcionarios del gobierno de la Ciudad de México han generado políticas públicas a favor de los ambulantes. Ajá. Y ya los reubican, y ya les ponen guardería para sus hijos, y ya les generan plazas comerciales. Esa es política pública. A las tiendas departamentales hay política pública que les facilitan que no paguen impuestos, que les facilitan la licencia de... Y al comercio establecido, ¿qué le dan? Y al comercio establecido lo deja que se rasque con sus propias uñas como puede. Y cada vez, como este año, hasta que el jefe de gobierno no modificó la ley de establecimientos mercantiles, traíamos una campaña de inspecciones terribles por el INVEA de las delegaciones. Y veías tú negocios en pequeño que habían sido sancionados y que estaban con cierre temporal, porque tuvimos una campaña durísima hasta que el jefe de gobierno, a petición del sector, cambió la ley de establecimientos mercantiles. Lo que me estás diciendo, Gerardo, es que a nivel general, los ejecutivos no se han puesto a pensar en el pueblo y la necesidad de hacer cosas que realmente nos generen riqueza. Estamos platicando con el licenciado Gerardo López Becerra, presidente de la Canacope. Gerardo, ya nos platicabas cómo va toda esa situación que realmente nos deprime, como sociedad, como gentes de a pie, simples ciudadanos, todo lo que está sucediendo y nos preguntamos, ¿qué se debería hacer? ¿Tú crees que lo que han propuesto algunos del control de precios, es poner, fijar precios máximos y apartarse de la libre competencia sea la opción o la solución? ¿O nos están vendiendo una fantasía? No, este, Gerardo, déjame decirte que el tema del control de precios, ya lo vivimos en México, en los años 70, 80, tú recordarás. Sí, en el 76 llegó una devaluación de un 100% y luego de un 200%. Trabajamos precios fijos que la entonces Secretaría de Hacienda, la economía, los fijaba, entonces la coca valía en todo el país un 80, por ejemplo, y nadie la podía vender un quinto más porque te sancionaban. El tema del control de precios no puede, la mejoría de la economía no puede venir por control de precios porque el control de precios distorsiona. Porque está metiendo la manota, ¿no? Pues crea un aspecto que es irreal, ¿no? Que hay un precio y que ese es el que se tiene. Cuando muchas veces los costos de la producción, los costos de la inversión varían. Sí, lo que propiciaban, Gerardo, deja que te interrumpa, es que el productor, el fabricante, como no había utilidad en ese producto, porque muchas veces se pretendía que se vendiera abajo de los costos, pues simplemente no le entraba a producirlos. ¿A qué? Y entonces no había ese producto en el mercado, había desabasto, y la demanda hacía que en el mercado negro se tuviera que ir a comprar muchísimo más caro. Así es, o bajabas la calidad del producto para mantener el precio, y entonces ya estabas vendiendo producto de desecho por el precio que el gobierno había establecido. Sí. No, no, no es el control de precios lo que va a ayudar a generar un mejor mercado. Lo que va a generar, lo que va a ayudar a mejorar el mercado tiene que ser la inversión, tiene que ser la confianza, tiene que ser la generación de empleo. Si hay inversión, si muchos locatarios empiezan a decir, oye, en vez de tener mi dinero ahorrado en el banco, que no me da nada, salgo y pongo un negocio, y empieza a generarse inversión, hay empleo. Y ese empleo obviamente va a mover el consumo, ¿no? Mueve el consumo. Y al mover la economía, al mover el consumo, se mueve la producción. Lo que en Cámara de Comercio decimos es que no estamos de acuerdo con el control de precios, pero sí estamos de acuerdo con que los precios empiecen a encontrar estabilidad. Es terrible cuando hay un mercado inestable, y en un puesto encuentran los jitomates a 12, en otro a 14, en otro a 10, como ya nos ha pasado. Cuando hay tal variedad en los precios de los productos, lo que está reflejando es que hay un mercado inestable, y el mercado puede ser inestable por la especulación. Lo que tenemos que combatir es la especulación. Lo que no se vale es que voraces que comercializan, que son a muchas veces intermediarios, saben que pueden especular con el precio a costa de la alimentación de los mexicanos. No, lo que nosotros creemos es que en un mercado estable va a generar, que el ama de casa sepa que el precio de jitomate está entre 10 y 12 pesos dependiendo de la calidad, que el precio de tortillas puede estar entre los 5 y los 6 pesos, y ayuda al ama de casa a programar sus gastos. Con esta orden de ideas de lo que me estás diciendo, Gerardo, entonces lo que haría fundamentalmente falta en México, o sea, la parte medular, es la seguridad, ¿no? O sea, si tuviéramos una seguridad jurídica donde se cumpliera con las normas y con los preceptos que ya están aceptados en la Constitución y todas las leyes en México, tendríamos una economía bollante. Tendríamos, la seguridad ayuda a la inversión, la inversión ayuda a la creación de empleo, el empleo, la productividad ayuda al consumo. Este es un círculo virtuoso que no hay que romper. Si empezamos a romper ese círculo virtuoso, vamos a terminar pensando en que hay que controlar los precios porque los comerciantes son voraces. Lo que dijimos nosotros la semana pasada en la Cámara de Comercio en Pequeño, cuando ya te llegan los precios y vas tú a surtirte a la central o llega nuestro proveedor y nos dice, oye, pues ya el precio ya subió. Ya si nosotros no lo ajustamos, empezamos nosotros a pagar el costo de ese precio y nos va a sacar justamente, vamos a terminar tronando. Claro, y es lo que sucede muchas veces, por ejemplo, perdón que te interrumpa, cuando el kilo de huevo estaba a 11 pesos, tú tienes el kilo de huevo a 11 pesos, pero ya lo subieron a 12 y lo sigues vendiendo a 11. Cuando termines tu venta, pues no te va a alcanzar para volver a reponer el producto porque lo vas a tener que comprar a 12, ¿no? Entonces, lo que tenemos que, tenemos que atacar males endémicos desde una perspectiva de planeación económica a nivel nacional. Tenemos que ser más previsores de cómo afecta la producción. No tenemos que salir al final, cuando ya después de que te impactó una crisis a diario, ya te impactaron las inundaciones, saldría a decir, bueno, pues es que los productos, no, tiene que haber una planeación. Esto es política pública y a veces lo que ha faltado en acciones de gobierno es política pública, Eduardo. Bien, pues después de todo esto que ya platicamos y que pusimos en contexto y que sabemos cómo está la radiografía, la pregunta del millón de dólares, ¿cómo calificas los tres años de gobierno del señor presidente Enrique Peña Nieto? En lo macro. En lo macro y en lo micro. Áfilo bueno. En lo micro, todavía queda de ver. Falta que hagan su chamba, entonces. Falta que hagan su chamba. Y ya no quisiste decir, entonces, ¿aprobado o reprobado? Todavía falta que los cambios se reflejen en el bolsillo de los mexicanos, Eduardo. Bien, entonces quiere decir que está reprobado. Pues quiere decir que si quiere aprobar todavía le tiene que dar un poquillo más para que los cambios macros se reflejen en el beneficio de la clase media, de la clase pobre. Que todavía hay que trabajarle en ese sentido si no quiere salir reprobado. Yo diría eso, Eduardo. Muy bien, Gerardo López Becerra, presidente de la Canacope. Te agradezco muchísimo tus comentarios, el contexto que nos has puesto. Y, pues, hay que ponernos a trabajar todos para que nos pueda ir bien. Te invito a que nos acompañes en este espacio para que andemos sobre estos temas, por favor. Gerardo, un gusto siempre. Un abrazo. Hasta luego.